ADD Disarim Buttons menor que IMG Width igual a 600 Height igual a 400 SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2017 barra 02 barra callao guión delincuencia punto JPG signo de cierre de interrogación X48288 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a SRC set igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2017 barra 02 barra callao guión delincuencia punto JPG 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2017 barra 02 barra callao guión delincuencia guión 3 0 0 x 2 0 0 punto JPG 300 w htps 2 puntos barra barra www.www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2017 barra 02 barra callao guión delincuencia guión 3 0 x 2 0 punto JPG 30 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra upload barra 2017 barra 2017 barra 02 barra callao guión delincuencia guión 1 8 0 x 1 2 0 punto JPG 180 w htps es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que roberto alvarado candidato a la alcaldía provincial de Trujillo la libertad por el partido democracia directa conversó con una radio local y habló de sus propuestas entre ellas la de aperturar una mesa de diálogo con los delincuentes de su ciudad no pondremos en marcha políticas represivas sino de captación y apertura es inconcebible que no haya diálogo con delincuentes de menor cuantía cuando los grandes delincuentes están siendo llamados para la reconciliación manifestó roberto alvarado en diálogo con rpp el aspirante al sillón municipal de Trujillo también anunció que de ser elegido alcalde tanto la iglesia católica como la sociedad civil serán convocadas a esta cita con los delincuentes el representante de democracia directa roberto alvarado aprovechó unos minutos de la entrevista para cuestionar al congresista de fuerza popular octavio salazar por haber desactivado el observatorio de la delincuencia en Trujillo cabe precisar que Trujillo fue la provincia con mayor índice delincuencial en la región la libertad en el año 2017 las alarmantes cifras arrojaron 19.502 delitos ello según el comité regional de seguridad ciudadana incluso concentró el 77,67% de los casos de extorsiones 3646 de robos 3947 de hurtos y 217 de delitos contra la libertad sexual sepa más de reconstrucción no avanza en Trujillo menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación refl igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2058 759604176888